Bueno, pues es mala idea, eh. ¡Carturo! Digame si esto cae para atrás, pero bueno. No, creo que es chungoso. Ya. No me creas. Menos él. Con que te ibas a sacar el arpón ya está. Es que tiene dos versiones de combate este ámbito. Ah, ya la ves. Es guay. A mí me la mata que hay que ir con Messi. ¿Ves? Ya se ha tirado cada vez. No, esta no es la que viene. Vaya, pues... ¡Ah, sí! Puse que me lleva. Ah, entonces está abajo. Ya la veo. Vale, ya está. Buque. Buche. Ay no se le deja decir... Oye cien. No, yo pare que no la asercase y la mata. Se le va a caer... A ver, a ver, a ver. ¡Oh, sí! Hoy lo van a decidir con los servidos. Que me he hecho. Una, otra. este la bueno no ah no ah ah alcalde no la verdad el gran regreso de la sí el recuerdo no 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 el volumen no no ¿Qué es lo que haría eso? Quiero empezar al capo que es el capo que es el capo que en el capo que es el capo. ¡Buglia! Si te habitan el buglia de haber dado un capo a todas las cosas, ¿eh? Este es el capo que es el capo. ¡No voy a ir al otro lado! ¡Claro! ¡Claro! Cuando le enganches con eso, no voy hacia atrás a la redonda y lo arrastro por la peda de nacimiento ¡Qué rasgo! ¡Eh! ¡Redonda se quiere esto! ¡Ah, eso! ¡Qué cabrón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Desciende! ¡Hombre! ¡Qué cabrón! ¡Eso es muy pierdo! ¡Muy bien! ¡Clarado! ¡Clarado! ¡Ah! 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 ¡Y eso, no! ¿Eh? ¿¿Cuedas? ¡Si! ¡Oh! ¡Qué no me ha pasado que Steve a verte en piedra! ¡No!